Estoy muy seguro que haría la clase obrera y estoy muy seguro que haría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si algún día pretendiera imponerse un régimen fascista, pinochetista, proimperialista si algún día el imperio impusiera en Venezuela un régimen proimperialista yo estoy seguro que la clase obrera petrolera no produciría una gota de petróleo más para la oligarquía y para el imperialismo Estoy seguro que el pueblo decretaría una huelga general y se iría a la insurrección cívico-militar Estoy seguro que tomaría en Milaflores otra vez el pueblo al arma Estoy seguro de eso ¡Cállate, cállate, 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 cállate!